Tal vez es mala mi pregunta, ¿sirvió este sábado? De distinto ángulo, ¿para qué sirvió el sábado? Lo que para nosotros era, primero, un objetivo económico, terminó convirtiéndose en otra cosa. Yo lo que siempre repito es que pasó algo súper fuerte con los nadadores, en el proceso, no solo en el día del sábado. Fue una travesía como si fuera de sanar, porque hay muchos, muchos nadadores que tenían mucha carga, mucha historia, y han salido de su situación personal y han tenido que ver y actuar a partir de la situación de otro, del drama de otro, de meterse en la historia de otro, de la desgracia de otro, sensibilizarse, entender, ponerse al servicio, conectarse, hablar. Para eso, todos los nadadores tenían que estar un tiempo antes con los chicos. Tenían que conectar. Sí, tenían que conectar. Tenían que conectar. Podían conectar de distintas maneras. Algunos han jugado las cartas, han compartido un almuerzo, se han juntado, o han hablado. Otros se han puesto a jugar como ellos. Otros se han puesto a jugar como ellos, han llevado regalos. Algunos se han puesto muy enfóricos. Creían los niños que iban a nadar ellos. Después, tan convencidos que su nadador era ganado. Claro. Que, digamos, ha sido una travesía en donde para el niño era un héroe. Es que han ganado. Es que han ganado. Es que han ganado. Han ganado. Han ganado. Han ganado. Le han ganado a la adversidad. Le han ganado a la travesía. Los niños están en una travesía. Y esto fue una travesía simbólica de unión, de sacrificio, de perseverancia, de entrega. Entonces, para mí hay, para qué ha servido hay unas transformaciones individuales.